Se perfila una sombra violeta en tus ojos abiertos Una sombra en que vaga el recuerdo de besos inciertos Tu silueta atrevida y galada borró mi tristeza Y al besarte tomó la mañana Matiz de sorpresa Ya estaba olvidado mi amor fracasado Y llegaste tú Bordando el pasado como en un techado de raso y disú Divina sorpresa que dio a tu belleza fragante y triunfal La suave promesa de un amor que empieza como un madrigal Tu piel de azucena recogió el poema de mi soledad Y en tu frente buena como una diadema Tembló mi ansiedad Tu boca preciosa y el sueño de rosa De tu validez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar Otra vez La inquietud La inquietud